Y las palmas, las palmas arriba, de los palmas, ven de arriba. Y a ver si las saben, y esto dice... Y no tuve como un grande rebelde, ni me gusta creer, pero tuve mi amiga tu, vuelvas a enloquecer. Y a ver si lo amaba, no era mi locura, pero era mio, 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 solo mio. Y esto dice... Trampa, tu me hiciste trampa, y yo creía que eras tú, mi amiga de mi alma. Y en mis manos morí, y ahora me pongo a sufrir, si no me encuentras ahí, en tu maldita trampa. Y como dice, trampa. Trampa, tu me hiciste trampa, y yo creía que eras tú, mi amor. Y se dice... A mi patria y lloran Y las palmas, las palmas arriba Y cantos, celebramos Y esto dice Literalmente yo, quiero morirme ahora Camino desde tú, mi amiga la que llora Me queda con los besos, de la luz, de la mía Camino, mi yo, mi yo, mi yo, mi yo ¿Cómo dice? ¿Eh? Y yo quería que me trazo, mi amiga la que llora Me queda con fin, y ahora me toca con fin Dando en cuenta que él es un maldito Y como dice Amiga traidora Y eso dice Y las palmas, las palmas, las palmas Gracias a todos los presentes ¿Esa es? Sí, Álvaro Fuerte los aplausos Muchísimas gracias 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 Muchísimas gracias Por estar junto a nosotros En esta tarde tan importante Para la gente